Este es el motivo que nos tiene el día de hoy, sabemos que la agenda está dura en otros lados, sin embargo venimos aquí con buenas noticias. Estamos aquí reunidos, algunos legisladores, con el senador Novelo, en donde estamos junto con la Asociación de Cerveceros de México para promover una de las iniciativas que el senador ha presentado en la Cámara de Senadores, pero a su vez poder hablar sobre la propuesta que tendremos de discusión a través de mesas de la Ley de Fomento a los Pequeños Productores de Cerveza. El objetivo este es dar a conocer que habremos de formar estas mesas de trabajo y también hablar o adelantar algunos puntos que habríamos de considerar en la propuesta de ley que queremos trabajar para presentar. Una de ellas es reconocer a los pequeños productores de cerveza como una industria propia, separada de los grandes fabricantes de cerveza. Vale la pena recalcar que la cerveza artesanal es una cerveza, voy a decir 99, yo diría 100% mexicana, establecer una definición objetiva de esta industria que sea escalonada para también fomentar el crecimiento de productores de cerveza artesanal. Hemos visto que la cerveza artesanal trae de la mano cadena de valor en la producción de la misma, pero también se crea comunidad y que ha sido uno de los principales objetivos que se ha buscado a través de las propuestas de este gobierno y también se generan economías locales que desembocan en beneficio de las comunidades. Instituir un esquema de apoyo desde las distintas secretarías del gobierno federal para cada uno de los sectores, para este sector, promover a la cerveza artesanal mexicana como un insumo turístico del país. Si uno va viendo en alguna de las regiones ya es, dependiendo a donde llegues, ya sabes que es la cerveza que vas a pedir, Jalisco, Baja California, han sido uno de los grandes detonantes, Michoacán, en Nuevo León tenemos ya algunas cervezas artesanales que han hecho su lucha y que han ido creciendo y cada vez que llegas a uno de los lugares ya hay hasta competencia de cuál es la cerveza que se promociona. Fomentar el desarrollo del sector y que esto se traduzca en desarrollo y también, como lo decíamos ya, en las comunidades. Aunado a esta ley de fomento, se buscará diferenciar fiscalmente a los pequeños productores de la gran industria para lograr un piso más parejo y de esto tenemos aquí al senador Novello, quien nos habrá de presentar cuál es la iniciativa del piso parejo que estamos hablando en términos de impuestos. Adelante, senador. ¿Pero primero? ¿Se escuchan? Sí. Primeramente, muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos los invitados por el apoyo que hemos tenido en esta iniciativa, a los productores que se han unido y que nos han apoyado muchísimo en lograr formular y hacer posible que esta iniciativa tenga el eco con todos los partidos. Nos están apoyando todos y creo que esa es una magnífica noticia. Hablar de la micro, pequeña y mediana empresa es hablar del verdadero motor de la economía de nuestro país, pues en México representa el 78% de los empleos formales. Desafortunadamente, a pesar de esto, la esperanza de vida de las mitines es preocupantemente baja. En los últimos años hemos podido observar que las mitines dedicadas a la producción de cerveza artesanal o microproductores de cerveceros han mostrado un crecimiento orgánico y una gran capacidad de competencia frente a una ya muy bien afianzada producción de cerveza industrial. Este importante crecimiento de la industria cervecera artesanal se ha venido desplegando en todo lo largo y lo ancho del país. Con mayor énfasis en algunas entidades federativas como la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, por supuesto Baja California en el estado natal, renovando los barrios, las zonas turísticas de los distintos municipios en donde se establecen estas empresas, generando trabajo, fortaleciendo las cadenas de valor locales y regionales, así como generando mayor sinergia con otras industrias como la turística y la gastronómica. Es importante mencionar que en los últimos cuatro años las unidades productivas o empresas dedicadas a la producción de cerveza artesanal se estima que ha tenido un crecimiento de un mil por ciento, a pesar de que no representa ni siquiera el uno por ciento del volumen de producción de cerveza hecha en México. No obstante, a su acelerado crecimiento hemos identificado factores exógenos que desalientan el desarrollo orgánico de esta importante industria y además distorsionan el mercado cervecero en general. Me refiero al impuesto especial sobre producción y servicios, conocido como IAPS, el cual al ser un impuesto de carácter regresivo, aumenta en función al precio final del producto. En toda vez que las grandes corporaciones minimizan costos debido a su alta industrialización, pueden reducir el precio final del producto, mientras que las pequeñas empresas tienen un alto costo de producción, resaltando en un precio mucho más elevado del producto final, por lo tanto, causando más IAPS. En términos ilustrativos, el 10 pesos que cuesta una cerveza industrial solo paga 2.65 pesos de impuesto, mientras que de los 40 pesos que cuesta una cerveza artesanal, paga 10 pesos con 60 centavos. Y solo estamos hablando de una botella de 355 mililitros, es decir, las BIPIMES cerveceras pagan 4 veces más, únicamente considerando el impuesto del IAPS. La propuesta consiste en ayudar, mediante la reducción de la tasa impositiva del IAPS, al 5% a las empresas que no superen una producción anual de 25 mil hectolitros y que siempre estén inscritas en el RFC, para que se garantice la formalidad de las BIPIMES cerveceras, así puedan acceder al beneficio y se estimule su productividad y competitividad. Asimismo, esta reforma abona a una mayor recaudación, pues ampliar la base gravamen es mucho mejor que subir impuestos. Yo solo quisiera agradecer a la diputada Tatiana por sumarse a la iniciativa, a todos los que están aquí presentes y los que no están, que por muchos años han luchado en que esto se convierta en una realidad y creo que estamos en el camino correcto. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Sí, diputada, tenemos una pregunta de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Hola, diputada, muy buen día y buen día a todos. Preguntas de, senador, en este tema de la empresa artesanal. Preguntarles a ver cuántos empleos generan, no sé si ya lo dejé, cuántos empleos generan a nivel nacional y también si ustedes consideran que hay competencia transleal, no solamente en cuestión de producción nacional, sino en estas importaciones que se hacen de muchísimas cervezas de prácticamente todo el mundo y sin siquiera que se sepa la calidad de los productos que se están vendiendo aquí en nuestro país. Yo creo que es importante mencionar que las cervezas artesanal y las cervezas industriales son diferentes. Lo digo por, hay varias razones. Una, la cerveza artesanal es una pequeña empresa que produce una producción mínima y que logra con esa producción mínima un ambiente urbano en las diferentes comunidades. No compite con la cerveza industrial. Hablando de empleos, la industria son 50 mil empleos y el 12% de los 50 mil empleos son los que la industria o las cerveceras artesanales invitan a que trabajen con ellos. Ajá, me preguntaba esto porque, por ejemplo, en Holanda, en Inglaterra o en Alemania, el gobierno se preocupa mucho por generar los empleos de sus cerveceros, de sus industrias cerveceras. Sin embargo, vemos que aquí en México no hay esa protección a quienes producen lo nacional, ya sea artesanal o industrializado. Este es parte del propósito. Yo creo que es muy claro porque si usted recuerda al momento que iniciamos y parte de lo que leyó ahorita el senador tiene que ver con ese propósito. ¿Cómo fortalecemos y cómo cuidamos esto de una industria naciente, fuerte, que viene desde abajo y viene a fortalecer la comunidad? Que ya lo presentó de alguna manera el senador con detalles. Es para ir en el camino de lo que usted está manejando. No sé si quisiéramos, tenemos aquí a Nicolás Madagua, presidente de la Asociación de Cerveceros de México, si quisieras compartir algunas palabras, Nicolás. Gracias, gracias, diputada. Como lo dijo la diputada, represento a la Asociación de Cerveceros Artesanales del país. Junto con nosotros hay varias asociaciones de los estados, asociaciones locales y regionales, así como productores independientes. Nosotros estimamos más o menos que se puedan acercar entre productores de diferentes tamaños en el país. Hoy estamos cercanos a los mil y créanme cuando les digo que llevamos muchos años levantando la mano y tratando de que se nos haga caso, se nos tome en cuenta como microempresarios mexicanos para que esta industria florezca. Tiene sentido para el país, le conviene a México que esta industria crezca. precisamente por los argumentos desvinidos, somos una industria que genera una derrama transversal por la misma naturaleza de la industria. Generamos desde que vertimos la malta en las casas de cocimiento hasta que servimos la cerveza en el vaso. Tenemos la cadena completa de valor agregado desde la producción hasta servir los restaurantes con restaurantes propios dentro del modelo de negocio y de tratar de educar al consumidor se apela mucho a la industria turística también. Entonces, tiene muchas aristas, es muy transversal la industria y tiene sentido desde el punto de vista de generación de empleos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de competencia y es exactamente lo que estamos pidiendo. No pedimos protección, pedimos piso parejo y nos congratulamos de que hoy legisladores como la diputada Coutier y el senador Novello nos volteen a ver, tomen dentro de sus prioridades al microempresario mexicano, que eso es bien importante, somos la verdadera industria cervecera mexicana, está aquí hoy representada, somos microempresarios, micro cerveceros que todos los días hacemos por sacar adelante cumplir con nuestras obligaciones, y lo que requerimos es un poco de apoyo para poder tener el piso parejo como se mencionó y darle un crecimiento adecuado al país. Perdón, Berta Becerra, el Sol de México, ¿qué clase de apoyo es el que ustedes necesitan para esto? Porque las grandes marcas de cerveza ya están en manos de transnacionales, entonces, ¿cómo apoyar a la industria cervecera mexicana? Hemos estado trabajando desde hace varios meses con los legisladores y viene en muchas vertientes, nos daría el domingo aquí si se las explico todas a fondo, pero básicamente estamos hablando de temas fiscales, estamos hablando de temas económicos, temas de normatividad, temas de competencia, y pues pasamos también por temas de capacitación, de produría, hay muchísimas, pero básicamente estas son las principales, englobando la naturaleza de las mismas en estas vertientes. No hay más preguntas, muchas gracias. su nombre, Ricardo, perdón, Nicolás Madaguar, presidente de ACERMEX, los servicios de los servicios sanales de la ciudad. Pues agradecemos mucho a los diputados que nos acompañaron de Michoacán, aquí en nuestra comisión de Hacienda, y a los diputados de Sonora, muchísimas gracias senador y muchas gracias a los serviceros. Gracias.